Un día después de que Fagor Electrodomésticos haya solicitado el preconcurso de acreedores, la preocupación es máxima en el País Vasco por la suerte que pueden correr los trabajadores de las cinco plantas ubicadas en el Valle del Alto Deba, en que se asienta la Corporación Mondragón. En la localidad de Arrasate, Mondragón, donde la empresa dispone de dos plantas, Garagarza y San Andrés, se han celebrado reuniones para informar a los socios de la situación. Se venían a venir porque aquí ha habido mucha mafia, mucha corrupción, de todo. Muy mal Fagor. Un dinero que aportó mi padre hace 40 años o lo que sea que estaba ahí, por tenerlo, por tenerlo, y ahora pues un dinerito que igual nos quedamos, no sé. Fagor Electrodomésticos es la única compañía del sector con capital totalmente español. El gobierno vasco ha exigido a la empresa y a la Corporación Mondragón un plan de viabilidad. Fagor atraviesa la peor crisis de su historia, con continuadas caídas de ventas desde 2007. De hecho, el grupo perdió 60 millones de euros en el primer semestre de este año, el triple de lo que dejó de ganar en el mismo periodo de 2012. Fagor cerró el primer semestre con cinco plantas en España y otras ocho repartidas por Francia, Polonia, Marruecos y China, además de filiales en los cinco continentes, así como 5.642 empleados, de los que 1.800 son socios cooperativistas que trabajan en las factorías vascas.